Tener poderes, vérticos, unidos, implica una gran responsabilidad. Se acabó el juego, Lord Crimson. Porque la lucha contra el mal y los supervillanos nunca termina. Jade Armor. Por fin tengo un digno oponente. Pero con la ayuda de tus amigos... Si nos necesitas, aquí estaremos de refuerzo o como compañeros. Esa responsabilidad es mucho más divertida. Has arreglado el día. Pero no he sido yo sola. No te puedes perder, Jade Armor. De lunes a jueves, en Boeing. ¡Gracias!